Hay una situación con las casas fiscales que identificamos desde el primer momento de nuestro gobierno. El señor alcalde distrital ha impartido una serie de instrucciones para que en acompañamiento de nuestro ejército nacional, quien es quien tiene a cargo estas casas fiscales, aquí en el barrio Pueblo Nuevo, tomen acciones inmediatas de cuidado y de recuperación. De lo contrario, que se busque la posibilidad de tener un uso diferente en este espacio. Desde nuestra Policía Nacional nos han venido prestando el apoyo, haciendo, digamos, controles, porque también entendemos que hay una situación a veces de habitantes de calle, también hemos recibido algunas informaciones de expendio de estupefacientes. La Policía nos ha ayudado muchísimo en eso, pero también estamos pidiéndole al Ejército Nacional, a través del Coronel Ramírez, que es el comandante del Batallón Nueva Granada, que por favor dispongamos del cuidado necesario o que se tomen acciones de fondo sobre esas estructuras, que como usted lo decía, representan un riesgo para la seguridad de los pobladores de este sector.